bueno pues ya estoy de vuelta tampoco ha tardado tanto y por qué hice ayer este vídeo vamos a ver aquí en españa el día 28 de diciembre es el día de los inocentes y es un día en que la gente pues bromeamos hacemos bromas sobre cosas y sobre todo los medios pues inventan noticias falsas y demás historias para nada me lo voy a dejar en absoluto el canal va mejor que nunca y estoy incluso ganando más que nunca entonces sería absurdo por mi parte dejarlo así que vamos a hacer las conclusiones del redmi 8 un smartphone que me ha parecido bastante interesante y que podría recomendar para una persona que no quiera gastarse demasiado de dinero sabéis que tenéis un enlace a amazon por si lo queréis comprar en la descripción del vídeo de acuerdo pues vamos a empezar con el vídeo a la grabación 1080 vamos saliendo poco a poco a ver qué tal adaptar el balance de blancos giramos un poco y bastante bien aunque por aquí parece que oscurezca un poco la imagen vamos a caminar un poco y vamos a ir hacia allí donde está más soleado vamos a caminar un poquitín es que va siendo la estabilización prácticamente yo creo que el juego de cámaras es idéntico al del redmi 8a de acuerdo podemos pausar parar y tomar fotografía vamos a seguir caminando y vamos a tomar vamos a meternos aquí a ver cómo resuelve esto y adapta bastante bien el balance de blancos vamos a hacer pausa otra vez de acuerdo seguimos caminando y vamos a ir que está más claro vamos a hacer prueba de autoenfoque con poca luz y parece que lo hace bastante bien muy bien muy bien vamos a seguir caminando y vamos a probarlo aquí que hay más sol no está más oscuro y aquí le va a costar seguro y lo que estoy notando con estos smartphones de gama baja es que si haces muchas veces lo del autoenfoque parece que las próximas veces pues le cuesta un poquitín más ahora hay que dejar el objeto bastante bastante fijo por cierto no se puede ver con gafas polarizadas en posición horizontal y vamos a hacer prueba ya de zoom y vamos a hacer prueba de zoom nos fijamos en las placas nos da un zoom por 8 máximo y vamos hacia aquí no permite grabar a 1080 60 ni a 4k y este es el zoom máximo que tendríamos vamos a probar con la cámara delantera a ver qué tal grabación cámara delantera vamos a intentar adaptar el balance de blancos veo los colores al menos en pantalla un poco fríos no tenemos ni zoom ni tenemos autoenfoque vamos a cambiar un poco y vamos a planear y bueno pues vamos a ver qué tal por la noche creo que puede valer grabación por la noche podemos pausar parar y tomar fotografía y sabéis que para encender el flash tenemos que parar la grabación veo bastante movimiento y vamos a meternos a ir en el parque a ver qué tal funciona en entornos más oscuros vamos a pausar vamos entrando aquí va a empezar a cambiar la luz vamos a ver qué tal se adapta y vamos a hacer prueba de zoom vamos a pinzar vamos a pinzar más y me imagino que nos dará un máximo de 8 efectivamente y volvemos a pensar para volver a la posición normal vamos a caminar un poco por aquí y vamos a meternos pues por aquí que está más oscuro a ver qué tal se adapta a la luz vamos a movernos por aquí me imagino que habrá bastante movimiento y vamos a ver qué tal se adapta pues bastante bien dentro de lo que cabe vamos a panear de acuerdo y vamos a hacer prueba de autoenfoque vamos a ver qué tal se defiende a poca luz y luego nos vamos a poner delante de lo que es la bueno parece que lo intenta vale le cuesta un poquitín vamos a ponernos delante de la luz a ver si lo hace mejor vamos a caminar un poco más y vamos a ponernos aquí y cómo es esperar bueno pues lo hace bastante bien y la segunda vez pues se lo piensa suele pasar en bastantes smartphones de gama baja que cuando hace por primera vez el autoenfoque luego le cuesta más pero bueno creo que puede valer vamos a panear la luz es un poco más clarita aquí que lo que es en verdad bueno vamos a probar con la cámara delantera grabación cámara delantera vamos a panear vamos a ver qué tal se ve el movimiento desde aquí me imagino que no veo demasiado vamos a entrar por aquí y vemos que hay bastante poca luz vamos a seguir caminando y voy un poco ahí delante que hay más luz a ver qué tal comentaros que no dejéis de visitar mi instagram arroba geeks televisión donde podréis ver fotografías tomadas con este smartphone y también haréis stories de ahora en el delante donde iré haciendo pequeños resúmenes de cómo funcionan los móviles que estoy analizando ¿de acuerdo? bueno pues vamos a ponernos aquí creo que puede valer y bueno vamos a ver unas fotografías ¿de acuerdo? vamos a ver 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 tenemos y tenemos el típico tabletófono de 4 gigas y 32 gigas de almacenamiento tenemos una versión de Bluetooth 4.2 la CPU igual que en el Redmi 8A tenemos el Snapdragon 439 fabricado a 12 nanómetros como podéis ver aquí estas son las demás instrucciones y velocidad y velocidad de los números y velocidad de los núcleos tenemos una pantalla IPS a 720 puntos de 6,22 pulgadas y una densidad de píxeles de 270 puntos por pulgada tenemos la gráfica Adreno 505 Como podéis ver aquí tenemos una batería de 5000 mAh Ahora vamos a medir la velocidad de la memoria interna Que es tipo MMC Y como podéis ver los resultados son prácticamente iguales que los del Redmi 8A En este aspecto no varía prácticamente nada Ahora vamos a medir la calidad de la señal tanto GSM como 4G Vemos menos 65 decibelios, algo que está muy bien Tenemos las antenas muy cerca Y esta es la señal wifi que nos presenta Una señal que también está muy bien Me consigue llegar hasta muy lejos Ahora voy a medir la velocidad de la wifi y del 4G con esta aplicación Y estos son los resultados obtenidos Ahora he desconectado lo que es la señal wifi y he dejado el 4G Y vamos a probar que tal funciona así La verdad es que los modems de estos smartphones son bastante flujos Porque no consiguen sacar prácticamente lo que es toda la potencia de la wifi Y del 4G como podéis ver en este resultado Apartado Benchmarks Como veis me da el mismo error que me dio en el Redmi 8A De que no tiene una conexión o conexión estable Algo que no es cierto como habéis podido ver antes Pues la conexión es perfecta y no ha tenido ningún problema Se ve que no está bien optimizado para los procesadores Snapdragon 439 Vamos a seguir En el AnTuTu tenemos un resultado de 95.071 puntos Y estos serían los demás resultados que hemos obtenido Muy similares a los del Redmi 8A Y ahora vamos a pasar a medir el rendimiento gráfico Y este es el resultado que nos arroja 3DMark Para medir el rendimiento del apartado gráfico Como sabéis en mi otro canal Smartphone Gaming podéis ver la prueba de rendimiento en juegos Y también os dejaré esta prueba en el enlace de descripción del vídeo De acuerdo, pues vamos con las conclusiones Y sabéis que podéis oír este audio en formato podcast En iTunes, iVoox, Spreaker y en Spotify Podcast De acuerdo, pues como siempre voy a empezar leyendo Las preguntas que me habéis dejado en el apartado de comunidad Y vamos a empezar con José Rodríguez Y me pregunta, hola Geeks, espero que conocías este vídeo Pues aquí está Te haré tres preguntas de este modelo Uno, me gustaría que comentaras el tema de las cámaras ¿Qué tal la calidad tienen? Bueno, pues como has podido ver Son unas cámaras bastante básicas Por el día no te van a defraudar Toman unas fotos bastante decentes Bastante decentes, no son las mejores Y por la noche, pues como has podido ver Pues han tenido ya más problemas Hay momentos que no ilumina bien Lo que es el Flys también hace algunos destellos Y como has visto, pues en zonas muy oscuras Pues existe mucho ruido El efecto desenfoque o bokeh Tampoco es que sea una maravilla Y eso lo podemos grabar a 1080 a 30 fotogramas Y como has visto, la estabilización Pues tampoco es nada buena Comparativamente, ¿es mejor que el Redmi 7? Para mí no El Redmi 7 tiene mejor procesador Lleva el Snapdragon 632 Que es de la serie 6 Y te va a dar un poco más de rendimiento Yo preferiría el Redmi 7 Y pregunta también ¿Lleva puerto de infrarrojos Para poder manejar varios dispositivos? Pues si, lleva infrarrojos Y podrás manejar un televisor Y otros dispositivos como tú dices Dice, muchas gracias De antemano, te lo agradezco a ti Espero que con así este análisis Espero que te haya gustado Y que te guste Y eres una gran referencia para mí Te lo agradezco mucho Un abrazo Pues un abrazo para ti también Y muchas gracias por tu pregunta Alexandra Díaz pregunta ¿Es ampliable a 256 GB por tarjeta microSD? ¿Podría llegar a tener 320 GB Juntando los 64 GB de almacenamiento Que tiene internos? Sí Puedes meter una tarjeta hasta 256 GB Y bueno, pues con la memoria interna Pues se sumarían esos 320 GB Pero van por separado Evidentemente tú tendrías Para almacenar la tarjeta de memoria Donde pondrías ahí lo que tú quieras Y tienes una memoria interna de 64 GB Que ahí podrías también meter Lo que quisieras también Diego Rodríguez nos pregunta Por otros teléfonos No tiene que ver con el Redmi 8 Pero pregunta ¿Es mejor comprar el Redmi Note 8 O el Redmi Note 8 Pro? A ver, la respuesta fácil es el Pro Porque tiene mejor procesador Y tiene mejores prestaciones Pero todo depende del uso Si vas a jugar mucho Evidentemente el Pro Te va a ir mucho mejor Si vas a hacer un uso normal Pues a lo mejor No te compensa gastarte el dinero Que cuesta de más el Pro Y te iría bastante bien El Redmi Note 8 Todo depende de lo que te quieras gastar Y tu uso Dylan Silva dice ¿Es bueno como dicen? Bueno, pues es una conclusión Que vas a tener que sacar tú Viendo este vídeo Viendo pues si las cámaras Se comportan como te gusta O el rendimiento Te ha parecido bien Pero evidentemente Este es un smartphone De gama baja Entonces pues No puedes esperar mucho de él No ha ido mal Luego lo desgracaré un poco más No ha ido mal del todo Es un teléfono que Ha tenido un comportamiento Más que decente Y malo No se puede decir que sea Freddy Azcorra También tiene varias preguntas Me gusta que me preguntéis muchas cosas Si me ayudáis a poder dar Mejores opiniones sobre el smartphone Uno ¿Este dispositivo admite Tarjeta micro SD Hasta 256? Sí Respondido ya antes ¿Reproduce Netflix en HD? Sí ¿Se reinician las aplicaciones En las pruebas de multitarea? No me ha dado ningún problema De multitarea Con 4 GB de RAM No tiene por qué dar ese problema Si algún smartphone te da Ese problema Es que algo falla ahí ¿Qué tal se comporta el GPS? Ha funcionado muy bien Me ha posicionado muy bien No he tenido problemas De que se haya desviado Y he hecho un pequeño 8 en el cielo Al principio Para que se calibrase Al momento se ha calibrado Y todo ha funcionado Sin ningún problema ¿Tiene un buen brillo El panel en exteriores? Pues no es de lo mejor Tiene un brillo Bastante flojito Es bastante mejorable Pero bueno Por el precio que tiene Es un panel Normalito Por ejemplo El Samsung Galaxy A10 Que analicé anteriormente Que tiene un TFT Pues tenía mucho más brillo Que este Este pues se lo habría Podrío mejorar bastante Y me dice Que saludos desde México Pues saludos a mis amigos De México Y de otros países Y muchas gracias por estar ahí De acuerdo Pues ahora vamos Con lo que me ha parecido a mí Este smartphone Y lo que he sacado Mejor y peor De él Lo mejor Es que tiene una funda Que me ha gustado Cubre bastante bien Cubre las cámaras Y tiene una pequeña regaba Que nos ayudará A proteger el smartphone Si se cae boca abajo Otra cosa que me ha gustado Es el sensor De huellas dactilares Es un sensor Que se ha comportado muy bien Y ha dado un muy buen resultado Es muy rápido Otra cosa que me ha gustado También es el reconocimiento facial Es mirarlo Y prácticamente Si hay buena iluminación Te desbloquea de inmediato Si hay poca luz Pues ya le cuesta un poco más O incluso no lo hace Otra cosa que me ha gustado mucho Y que es bastante destacable Es que la radio FM Incluso sin poner Ningún auricular Ni nada Ha sintonizado A emisoras de radio Con muy buena calidad Y muy buena recepción Algo que no suele pasar Prácticamente en ningún smartphone Me ha llamado mucho la atención Porque Puedes poner la radio Sin tener Necesidad de tener Ninguna aplicación Y sin tener Ningún auricular Y lo vas a poder escuchar Muy bien La emisora que tengas Eso sí A no ser ya que tenga Una mala recepción Sí que evidentemente Le va a costar más Y habría a lo mejor Que aplicarlo a un auricular Pero si son emisoras Que tienen una buena recepción En la zona donde tú estás Pues se van a escuchar Sin ningún problema Otra cosa que me ha gustado mucho Es la duración de la batería He hecho más de 10 horas y media Y es algo que es bastante destacable También tenemos aquí Lo que es Los tiempos de carga Que son los siguientes Con el cargador que tiene Del 0% En media hora Ha cargado Un 24% Hasta llegar al 50% Ha tardado Una hora y seis minutos En cargar en una hora Llega al 46% Y en estar lleno Ha tardado Tres horas y diez Algo que me parece Bastante largo Y es una carga Bastante lenta Otra cosa que me ha gustado mucho Es la recepción wifi Vivo en un sexto Y bajando por las escaleras Hasta prácticamente La planta debajo Tengo la wifi Y prácticamente Puedo utilizarla Algo que no me sucede En la gran mayoría De smartphones Y en este Ha funcionado muy bien De acuerdo Pues esto es lo bueno Que he sacado este smartphone Y también tenemos Pues algunas cosas Bastante malas Como por ejemplo La calidad de la pantalla Es una calidad Es una pantalla Que en exteriores No vas a ver demasiado bien Tiene un brillo Bastante bajo Igual que el Redmi 8A Y la calidad De la colorimetría Del panel Es bastante floja Otra cosa que no me ha gustado Mucho Es que es bastante grueso Y pesa bastante Vale que tiene una batería Muy generosa Pero se nota Que es un smartphone Que pesa Y la verdad Es un poco a veces Incómodo llevarlo en mano No tanto ya como anchura Pero en grosor Dices Wow Pesa bastante Otra cosa que me ha gustado Es el flash La verdad es que Es bastante potente Pero quema muchas escenas Y quiere a veces Como unas aureolas Que quedan bastante feas En las cámaras Pues por la noche Tenemos bastante ruido En las imágenes Y la estabilización Al grabar a 1080 A 30 Que es lo único Que puede hacer Pues es bastante mala No tiene NFC El altavoz Suena muy fuerte Pero es un sonido Muy latoso Y muy chirriante Llega a ser muy molesto La pantalla No se puede ver En horizontal Con gafas polarizadas Y la verdad es que Es bastante oscura En exteriores Y otra cosa Que no me ha gustado Es que no tiene LED de notificaciones Aunque notifica Bastante mejor Gracias a la actualización A MIUI 11 De acuerdo Pues estas han sido Mis conclusiones No se si me habré dejado Algo más Posiblemente Si hay alguna duda Menudo Menudo De rapaje De rapaje A pegado Bueno Pues no se si me habrá dejado Algo más Si es así Pues me podéis preguntar Cual que cosa queráis Sobre él Y lo responderé Lo más pronto posible De acuerdo Como he dicho antes Podéis oír este audio En plataformas De podcast Como Spreaker Ibox iTunes Y Spotify Podcast Bueno pues Te agradeceré Si te ha gustado Este vídeo Un me gusta Que te suscribes Al canal Y actives la campanita Para que te lleguen Las notificaciones Y como siempre Pues muchas gracias Por haber estado ahí Y desearos ya Un feliz año Nuevo 2019 Si no nos vemos Antes De acuerdo Un saludo Un saludo